La comunidad del sector de la vía principal del barrio Renal denuncian que desde hace tiempo se viene presentando un problema con un vecino que presenta síntomas de acumulador compulsivo, generando a la entrada de su casa un mal espectáculo de desechos y malos olores, sumado a que proliferan los roedores y los animales de rapiña. Tengo tres niños pequeños y eso es lo que más me afecta por los malos olores, porque en ocasiones ha tocado cerrar la puerta, porque mucha pudrición ahí, y de todas maneras eso afecta la salud de los niños. Hay mucho ratón, por las casas pasan demasiados ratones en las noches y entonces eso es lo que más le afecta a uno toda esa situación. El nacimiento afectada de los malos olores, el humo, a la edad mía yo a veces me aflicio toda, porque eso no puede ya uno oler y la grosería de él, que si le gusta sí y si no, ¿qué se va a hacer? La acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos, aunque estos sean inservibles o no cumplan ningún propósito práctico. Yo fui uno cuando pertenecía a la Junta de Asociación de Pescadores del Matalena Medio, ahora soy el vocal, fuimos y hablamos y pusimos el problema en la oficina del medio ambiente, que ya tenemos un amigo y nos dijo que sí, que para acá venían, aquí vinieron, sí, aquí vinieron, estuvieron aquí, se les hizo una recogida de basura, se les recogió todo lo que tenía ahí, se les dejó todo limpiecito, pero mire la situación que nos tiene ahora, en estos días nos tenía una epidemia antes de entrar a las elecciones, uy, que Virgen Santín, por eso los vivíamos llamando a ustedes para que vinieran a ver qué correctivo le podíamos dar. Es de resaltar que este ciudadano no tiene familiares y no recibe ayuda para controlar su patología, se espera la pronta intervención de la Secretaría de Salud o quien haga las veces de autoridad competente.